BCC Central Adam, niño y camión 1 en CAT 1. U1, adelante. U1, la patrulla 1812 Adam solicita ayuda en una situación de barricada y rehenes. Manteneos en espera para más información. U1, la dirección es avenida Pidkin 3721, establecimiento comercial Quickfail. Un intento de robo se ha convertido en un asalto armado con rehenes. Varios sospechosos armados con al menos tres rehenes. Los sospechosos actúan de manera irregular. Podrían estar drogados. U1, la situación ocurre en Pidkin y Dalí, salida 23. U1, comprendido. Mostrarnos el camino. Tiempo estimado de llegada a tiempo de conducción. Varios esosety, se nuestro equipo se deposite sobre el agro de caras para no funcionar. Tiempo indicado, cuando estaba desesperado en Pidkin 43 km. Cuidado por la sola zona. Varios esos ici cambios. U2, comprendido. Varios esos stickers hasta aquí tengan mago. Ono ettrame. 812 Adam, aquí PTC Central, varias unidades de SWAT responden al código 3 de CFM, inquinidad y situación de barricade de rehenes. Sierra 1 informando, desconocido en almacén, lado 1 en nivel 2. ¡No dejáis que me atrapen! ¡Al suelo, manos arriba! ¡Policía, tirados! ¡Policía, tirados! Equipo de asalto a COT, tenemos un sospecho de acuerdo. ¡Equipo de asalto a COT, tenemos un sospecho de acuerdo! ¡Dorado, tomad posiciones por allí! ¡Formad detrás de mí! COT, aquí Sierra 2, la unidad se ha desplazado fuera del área de visión. ¡Aquí estamos! Sierra 1 informando, desconocido en almacén. Equipo rojo, entrad allí y despejad. Equipo azul, abrid y despejad. Equipo azul, abrid y despejad. Equipo azul, ahora mismo. ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aria Jackson, está despejado. ¡Aquí está disparado! ¡Permanente atrasados! Aquí Sierra 1, están atentos, he perdido de vista a los sujetos. ¡Ponedla a salvo! Conprobación, estamos en ella. Llegará muy atentos. Espero un poco más. ¡Sí! ¡Pervir contenido! Sierra 1 informando, tengo contacto mismo. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está. ¡Vamos, aé res! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Y centimetros Por el guía, levanten las manos. Pensaba que estabais aquí para rescatarlo. Campo de batalla informando. Tengo contacto visual. 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 En cuestión Cot, aquí equipo de asalto El sospechoso está herido y necesita hacer cierre adicto Comprendido, contacto con los vehículos Equipo de asalto a Cot, sospechoso bajo control y listo para evacuar Comprendido, esperando más información Equipo de asalto a Cot, el civil está bien, listos para evacuar Comprendido, rastreadores a la espera Cot, aquí equipo de asalto Jackson está herido, hay que evacuarlo cuanto antes Cot, aquí equipo de asalto Fields está herido, preparad evacuación Lavad posiciones por allí Tirad vuestras almas, levanta esas manos El soldado, no disparéis Reposición Equipo de asalto a Cot, sospechoso es posado y bajo control para su transporte Recibido, continúa admisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al suelo, ahora! ¡No lo creo! ¡Corre! Equipo de asalto, han cumplido los objetivos de la misión Ha llegado la hora de regresar Hemos terminado, a siempre vos Aquí equipo de asalto, sospechoso muerto Comprendido, esperando más información ¡Suscríbete al canal!